¡Ca-pony, el mejor amigo de los guau, guau! ¡Ca-pony, pescarito a escaso, sí, ya! Ya tenemos preparado el curso, vamos a ser un millón de alumnos ¡Los perros me necesitan! ¡Guau, guau, guau! ¡Los perros me necesitan! ¡Guau, guau, perdido pescarito! Ya vienen desde Benidorm, los mastines y el bulldog, los ganiches y el pastor 101 Dalmatasain de amor Es el momento, no mires atrás, Caponi Academy No serás el mismo jamás ¡Ca-pony, el mejor amigo de los guau, guau! ¡Ca-pony, pescarito a escaso, sí, ya! ¡Ca-pony, es el momento, no mires atrás! ¡Ca-pony, es el momento, no mires atrás! ¡Ca-pony, no serás el mismo jamás! ¡Ca-pony, el mejor amigo de los guau, guau! ¡Ca-pony, pescarito a escaso, sí, ya! ¡Ca-pony, pescarito a escaso, sí, ya! ¡Ca-pony, pescarito a escaso, sí, ya! Gracias por ver el video.